El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. La córnea es una estructura del cuerpo que nos ayuda a enfocar la luz que llega a nuestros ojos. Además, es el tejido con mayor densidad de terminaciones nerviosas. Este lente, cuyo grosor alcanza aproximadamente un milímetro en la periferia, mide un poco más de medio milímetro en la zona central. Para entender su función, diremos que además de ayudar a enfocar la luz, al estar ubicado en la parte frontal del ojo, actúa como un escudo protector cuidándolo del polvo. No obstante, de la claridad que tenga este lente, dependerá la salud visual de una persona. ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué daños puede sufrir? ¿Y cómo se puede recuperar? De este y más temas hablaremos hoy en Salud Visual. En medicina, transplantar es introducir en el cuerpo de una persona, ya sea una parte de un tejido o un órgano completo, sano, para sustituir uno que está dañado. Esto se hace mediante un procedimiento quirúrgico en un proceso complejo que debe ser practicado por profesionales altamente calificados. En el caso del trasplante de córnea, también llamado queratoplastía, parte de la córnea se reemplaza con tejido de la córnea de un donante y puede restaurar la vista, reducir el dolor y mejorar el aspecto de una córnea dañada o enferma. ¿Cómo será el proceso de recuperación? ¿Qué cuidados habrá que tener? ¿Y qué características deben tener tanto el paciente como el donante para que la cirugía sea exitosa? Vamos a escuchar a la doctora Daisy Juárez. La córnea es el lente que está más anterior en nuestro ojo. Debe ser transparente. Entonces, cualquier patología que afecte la transparencia de esta córnea puede requerir de un trasplante. Dentro de esas patologías hay algunas que son más comunes y otras que son muy raras. Y hay algunas que son causadas por alguna bacteria, alguna cirugía, algún trauma, que pueden afectar la transparencia de nuestra córnea. Y eso hace que el paciente requiera un trasplante. Por ejemplo, algo que es bien común es una patología que se llama queratocono, donde se altera la forma de esta córnea y la córnea se va adelgazando hasta que llega el momento en que este causa ciertas cicatrices y opacidades en la córnea y eso impide que el paciente vea. Este paciente va a requerir un trasplante de córnea si no se atiende tempranamente. Después de una cirugía de catarata, en algunos pacientes que tienen ya una afectación previa de la córnea, y este lente se opaca por secundario a la cirugía o por las distrofias ya degenerativas. Aunque se haya hecho una cirugía excelente y el paciente tenga su lente intraocular, el paciente no va a ver porque la córnea se opacó. Este paciente también va a requerir un trasplante de córnea. En ciertas situaciones como alguna infección bacteriana que cause una úlcera o algún trauma que afecte la parte central y que cause una cicatriz en la parte del centro de nuestra córnea, pues va a impedir que el paciente pueda ver por las cicatrices que tiene. Entonces esto puede llegar a requerir también trasplante de córnea. Y también están cierto grupo de enfermedades que le llamamos nosotros distrofias, que podemos decir que vienen con la herencia del paciente, que pueden afectar la transparencia de nuestra córnea a tal grado que imposibilita al paciente para manejar su vida normal y este también pueda llegar a requerir un trasplante de córnea. Cualquier paciente se puede someter a un trasplante de córnea. Es lógico que si tiene alguna enfermedad agregada, como diabetes, como hipertensión, mientras mejor esté controlado, el resultado o el efecto en nuestro trasplante va también a ser positivo. La córnea tiene algo que le llamamos nosotros privilegio inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que la córnea, como al ser avascular o al no tener vasos sanguíneos, el riesgo de rechazo es menor con respecto a otros trasplantes de otros órganos, como en el caso, por ejemplo, del riñón, del corazón, hígado. Aquí el riesgo de rechazo es menor porque no hay vasos sanguíneos directamente que alimenten la córnea. Hay diferentes técnicas de cirugía dependiendo la capa de la córnea que esté afectada. Hay cirugías que solo se encargan de trasplantar la parte anterior de la córnea, otras que solo se encargan de trasplantar la parte posterior y hay otras que se encargan de trasplantar la córnea completa. Entonces, ya dependiendo de la patología específica que causó la opacidad de la córnea o la alteración a nivel de la córnea, va a ser lo que se va a realizar. El tiempo de recuperación también va a variar de acuerdo a qué capa se trasplantó o en el caso de ser un trasplante completo, pues puede ser más largo. Actualmente, pues la demanda es muy alta, que no puede competir con el número de córneas que son donadas, sí, por los pacientes que fallecen. Hay organizaciones en los diferentes países que promueven con una tarjeta si tú quieres ser donador de órganos o no. Sin embargo, para mí lo más importante es que cada persona hable con sus familiares que quiere ser un potencial donador de órganos en caso de que alguna eventualidad suceda. Eso es lo más importante, que la familia esté realmente o tenga el conocimiento de que uno quiere donar los órganos al momento de un fallecimiento. Hola. ¿Has escuchado decir que cuando operan a alguien para que deje de usar lentes, el tratamiento no es permanente? Pues no es cierto. Aunque los ojos de todos cambian en algún grado, incluso los de alguien que nunca ha necesitado gafas, estudios a largo plazo han demostrado que una vez que la córnea se ajusta para corregir la visión, el cambio es permanente. Además, es posible realizar una segunda intervención o retoque cuando sea necesario. Quédate con Salud Visual. Así como el cristal de un reloj que cubre su parte de enfrente, de igual modo la córnea cumple funciones defensivas ante golpes, infecciones, protegiendo al ojo de gérmenes y otros factores externos que representan un riesgo. Sin embargo, en esta interacción con el medio ambiente, algunas veces la córnea sufre heridas. Las más típicas características de una úlcera corneal son enrojecimiento del ojo, lagrimeo, visión borrosa, dolor y malestar, inflamación de los párpados, sensación de tener algo dentro del ojo que genera molestia e incluso supuración. Lo mejor sería prevenir situaciones que pongan en riesgo nuestra córnea. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿O qué procedimiento buscar? Si la herida ya está hecha, ¿será que este paciente ya estará condenado irremediablemente a la ceguera? A continuación, aprenderemos sobre este tema gracias al grupo de expertos del Instituto de la Visión aquí en Salud Visual. Para hablar de úlcera corneal me gustaría explicarles la córnea, ¿qué es la córnea? La córnea es una estructura transparente en forma de cúpula que está en la parte anterior del ojo. Y la úlcera corneal es una herida en la córnea que puede o no ser infecciosa. Y cuando hablamos de infecciones, estamos hablando de bacteria, virus o hongos. Las úlceras corneales pueden ser secundarias a uso de lentes de contacto, a traumatismos, a pacientes que han tenido alguna cirugía ocular o secundaria, alguna infección de cualquier otra parte del ojo. La forma de prevenir las úlceras corneales es, por ejemplo, los pacientes que usan lentes de contacto, tener cuidados al poner y al quitar el lente, lavarse las manos, tener un aseo adecuado para el uso de lentes de contacto. Tratar de evitar traumatismos. Y los pacientes que tienen algún tipo de infección en alguna parte del ojo, pues tratarlo a tiempo para que no se vaya a complicar con una úlcera corneal. Los síntomas de la úlcera corneal es dolor, ojo rojo, hay secreción, mucha producción de secreción. Y fotofobia es uno de los síntomas también, que es sensibilidad a la luz. Si el paciente presenta estos síntomas, no debe de tardar en acudir con el oftalmólogo. Para el diagnóstico de la úlcera corneal es una consulta de rutina. Se hace en el consultorio con la lámpara especial que nosotros usamos para revisar los ojos. La consulta no es dolorosa, el ojo ya está dolido de por sí, porque la úlcera corneal sí causa dolor, pero es una revisión rápida que se hace en el consultorio. Ante la sospecha que el paciente tenga de una úlcera corneal, tiene que acudir con el oftalmólogo inmediatamente. Si la úlcera no es tratada a tiempo, puede causar un daño grave y permanente en la visión del paciente e incluso la ceguera si la úlcera no es tratada. El tratamiento de la úlcera corneal depende de la gente causada. Si es una bacteria, el tratamiento es un antibiótico, si es un virus es un antiviral, si es un hongo es un antimicótico, pero eso quien va a decidir es el médico en la revisión. No hay un tiempo específico que uno pueda decir la úlcera corneal se tiene que sanar dentro de este determinado tiempo. Hay úlceras corneales que se tardan meses en sanarse y hay úlceras que en una semana, 10 días, ya sanaron. Los cuidados de un paciente con úlcera corneal es hacer aseo en el momento de ponerse las gotas, tener mucho cuidado en aplicárselas y estar apegado al tratamiento porque hay ocasiones que las gotas se aplican cada hora y entonces el paciente tiene que tener apego al tratamiento y a veces es día y noche. Entonces muchas veces no es nada más la disposición del paciente, sino de sus familiares que de repente son los que van a tener que estar aplicando las gotas al paciente, estar despertándose cada hora si es necesario para ponerle las gotas. Mi recomendación es que ante la sospecha de una úlcera corneal por parte del paciente hay que acudir inmediatamente a una consulta oftalmóloga. La úlcera corneal es una enfermedad que puede causar una afectación grave y permanente en la agudeza visual o incluso ceguera si no se trata o si no se trata a tiempo. Yo recomiendo que ante la sospecha de esta enfermedad no traten de automedicarse, sino que busquen un oftalmólogo para un diagnóstico oportuno y empezar el tratamiento lo más pronto posible. Nos encontramos inmersos en una cultura donde los requerimientos son cada vez más visuales. La sociedad necesita hoy más que nunca que tengamos una vista saludable, ya sea para leer documentos, mandar mensajes o estar al tanto de los últimos acontecimientos o para observar recuerdos familiares. Todo está incluyendo nuestros ojos. La tecnología actual facilita la comunicación, sin embargo, termina repercutiendo en nuestra salud visual, pues debido a la constante exposición a la luz artificial se deteriora nuestra capacidad visual. Así, si la córnea se afecta, se afecta nuestra vida. Pero si ya padeces algún problema con ella, no pienses que eres un caso perdido. Dale una segunda oportunidad a tu visión y consulta a doctores especialistas en oftalmología. Ellos estarán ahí para ayudarte y enseñarte cómo prevenir posibles complicaciones. En salud visual entendemos la importancia que tienen tus ojos. No te pierdas el próximo capítulo. Te esperamos aquí en Salud Visual. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!